hola mis dolls como están bueno hoy día les traigo un dos ideas súper sencillitas para las mamis que estamos esperando bebé este ya que me habían pedido este que haga barriguitas pintadas no tengo un súper barrigón pero igual quería hacerles un vídeo de unas ideas más fácil y luego ya después le vamos a hacer como que algo más así como que más trabajadito ok ya que éste también me habían estado comentando cómo se pueden tomar las fotos en casa o algo así así que ya ahí mismo les voy a dar una pequeña idea porque lo único que vamos a hacer hoy día es hacer un lacito que es lo más común lo más sencillo y lo más fácil yo agarré un lápiz de ojo y lo bueno fue lo que dibujé la verdad que al frente mío tenía un espejo pequeño para yo poder guiarme porque es un poquito complicado dibujar de esa manera y luego con estas pinturitas para pintar caritas yo estas pinturitas yo las he comprado en ebay hace tiempito y éstas me sirven mucho así que vamos a estar combinando con unas con blanco azul para más o menos formar los tonos que yo quería yo como en el caso de que estoy esperando un niño pues lo hice azul pero ustedes lo pueden hacer si tienen niñita pues píntalo rosita o fucsia y yo lo van degradando con un poco de rosa más clarito ok es algo bien facilito para que ustedes lo puedan hacer pero si batalló un poquito porque la verdad tenía que estar mirándome al espejo y acabé muy cansada por lo que estuve parada todo el rato haciéndolo bueno esto estos lazitos son bien fáciles yo los los vi por internet porque aparte también para chicas me habían enviado varias figuritas y también me gustaría saber de qué figuritas le gustaría ya tengo algunas que están guardaditas como para hacerlos porque si quisiera tener como que un recuerdo así con varias varias fotitos y con unos dibujos que también sean fácil de hacer así que vamos a estar combinando chicas blanco con con este color aqua que también tenía por ahí entonces lo que vamos a hacer tratar de que se vea lo más bonito el lazo ok la verdad que está fácil solamente si incluso si tú no lo puedes hacer sola pues puedes pedirle a alguien que te lo haga para tus fotos también así que aquí te muestro el resultado no es tan complicado ni la gran cosa pero me gustó mucho porque sencillito y también bonito ahora cuando me tomé las fotos lo que hice fue agarrar una alfombrita chiquita un banquito puedes poner unas flores y te puedes tomar en tu casa puedes tomarte la descalza y puedes tomarte así como que bien relajada yo la verdad me la tomé así de esta manera y me agradó mucho hacer como una pequeña sesión en casa pero sencillita sin necesidad de poner mucho ahora vamos con el otro en el otro si me senté porque ya estaba agotada de estar parada y ustedes saben como molesta mucho la columna cuando uno está así y bueno vamos a hacer esta vez cookie monster es también un personaje muy fácil de hacer así que este decidí hacerlo ya que es un muñequito azul entonces como estamos esperando a niño entonces creo que está muy bien para hacerlo y aparte también que creo que todas lo podemos hacer porque ya es algo que es un dibujito muy fácil que no está como que a la perfección que digamos o sea que hay que hacer las líneas bien rectas y eso o sea está bien fácil de hacer no hay pretexto aunque por ahí tal vez este van a ver a sasha porque sasha estaba que quería imitar haciendo lo mismo que yo y ella también se estaba pintando la barriguita y ustedes saben como son las nenas chicas siempre tratan de imitar a sus a sus madres y bueno en la parte de arriba decidí hacerle como unas galletitas y luego después ya fui pintándolo poco a poco igual acá también tuve un espejo delante mío para yo poder mirar porque no podía agachar tanto la cabeza ahora ya vamos dándole como que los detalles a las galletitas como ustedes gusten pero ya vieron a sasha que estaba ahí mirando y con una brochita que ella es tan linda de verdad que siempre trata de imitar lo que hago bueno ella es la que anda más pegada a mí porque ustedes saben que ella como está chiquitita pues mis hijitas se van a las demás se van a la escuela y ella se queda conmigo y ella de verdad se me dio mucha ternura quería hacer lo mismo que yo no sé con los detalles sino que solamente que también quiero saber chicas a las chicas que están esperando que más quieren que haga con ideas para embarazadas que sean más fáciles estamos comenzando con lo más fácil chicas espero hacer más y bueno mis dos nos vemos hasta la próxima espero que les haya gustado esta pequeña idea que les aporta a ustedes que es algo como que bien sencillito para las mamis y bueno nos vemos mis dos y cuídense mucho y no se olviden de regalar un dedito arriba bye bye